Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio Sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Un blogu opening Justo, un blog to seteos Una building Y sin amor De la luz Toda los dos De la luz Y ya no tienes Y HEA Mostre una lastra vez de pared, anunciando las seis veintitrés, el pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies, y son las seis cuarenta y tres, y el cadáver del minuto que pasó, me dice si se vive aquí, te guste o no, y la nostalgia pone casa en mi cabeza, y dan las seis con cincuenta. ¿Quién te dijo que yo, era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú, voltearías mi futuro al revés? Ya son las siete dieciséis, y el cadáver del minuto que pasó, me dice tu estrategia, te arruinó, no queda más que ir aprendiendo a vivir solo, si te quedan agallas. La casa no es otra cosa, que un cementerio de historias, enterradas en fosas, que algunos llaman memorias. Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida, gastando el reloj. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos, que no vuelven jamás, no hay reloj que dé vueltas hacia atrás. Ya son las nueve veintitrés, y el cadáver del minuto que pasó, se burla de mis ganas de besar, la foto que dejaste puesta en el buro. Minutos, mi soledad es tu venganza. El ministerio del tiempo, puso sede en mi almohada, ahí te encuentro a momentos, aunque no sirve de nada. Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida, gastando el reloj. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos, que no vuelven jamás, no hay reloj que dé vueltas hacia atrás. Minutos que se burlan de mí, minutos como furia de mar, minutos pasajeros de un tren que no va a ningún lugar. Minutos como lluvia de sal, minutos como fuego en la piel, minutos poraceros que vienen y se van sin decir. Minutos que me duelen sin ti, minutos que no pagan pensión, minutos que al morir formarán el batallón del ayer. Minutos que se roban la luz, minutos que me oxidan la fe, minutos inquilinos del tiempo mientras puedan durar. Minutos que disfrutan morir, minutos que no tienen lugar, minutos que se estrellan en mí, son kamikazes de Dios. Yo tengo un sillón de marruecos que extraña tu espalda, un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas, catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas, yo vivo del aire que expulsa el olor de tu blusa. No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible, me muero por verte otra vez y me matas y vuelves. Si tú no existieras, serían más cortos los días. No habría que revolcarse en esta historia inconclusa que es jugar ruleta rusa con ganas de perder. Si tú no existieras, sería más fácil el aire. No habría que respirar todo el aroma que dejaste, desde el día en que te marchaste. Si tú no existieras, tú tienes el don de lo extremo, no hay cómo evitarlo. Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo. No tienes el don de lo absurdo, ya hay que soportarlo. Sería mejor desde luego que tú no existieras. Si tú no existieras, serían más cortos los días. No habría que revolcarse en esta historia inconclusa que es jugar ruleta rusa con ganas de perder. Si tú no existieras, sería más fácil el aire. No habría que respirar todo el aroma que dejaste, desde el día en que te marchaste. Si tú no existieras. No habría que respirar todo el tiempo. 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 Yo tengo una guitarra vieja preñada con esta canción Amigos que nunca aconsejan y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro y el mar todito para mí Amores viejos y suspiros y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que es también pa' ti Las huellas de tus pies descalzos, el humo de la cafetera Tres cuadros surrealistas falsos, tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y no en todo hago a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz Que lejos está la fortuna de lo que venden en la tele Si es gratis ir a ver la luna que no se queje al que le duele Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me ordene Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta Tus pechos como dos querubes, la tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés Lo poco que tengo es tan poco que gana el terreno Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y no imploro hago a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz Habla 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 ¡Gracias! 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 El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema es otras huellas El problema no es lo que hacen El problema es que lo vio El problema no es que diga El problema es otras huellas Y como dice hacerme de ti si no te tengo No puedo dejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tomó No encontrarle plataformas a lo que siempre tumba rango No encontrar en la escena los besos que no me diste Si no te tengo Como dejarme de ti si estás tan lejos El problema no es callarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que lo quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que tú no sientas lo mismo El problema es que es conmigo El problema no es que tú 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 no es que Vamos a poner las cosas claras desde el principio, estamos aquí por tres razones La primera porque nos quieren, la segunda porque queremos y la tercera porque estamos para lo que ustedes quieran esta noche Ustedes mandan hoy, vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran, ¿están listos para empezar? Para todos aquellos que insisten a pesar de todo en mandar besos por teléfono y caricias por teléfono, tengo una pregunta que hacerle ¿Qué hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la bebé, ¿qué hace un porche en Tel Aviv? Un pigmeo en un iglú, una duda en un gurú, ¿qué hace Frida sin sufrir? Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara a Rosas un misil que tú Quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos si la luna no es de queso? Ni tu boca es souvenir ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Todo ese movimiento fue para una foto? Ponete otra vez que a mí me toca ver la mejor parte, dale ¿Y qué estás haciendo tú? Señor Señor ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados De un despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? Dígame ¿Qué estás haciendo tú? Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana Pa' vengarnos de los dos Que hace un lunes en verano Un judío sin paisano ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es esto? Me están pidiendo una canción que es de una época ¿Hacemos una de allá? ¿Sí? ¿Quién diría que el minqui la mezclía? ¿Quién diría que el minqui la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tú caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite Qué ironía Si fuésemos iguales Qué apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día Dígame ya ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como mal otra vez? ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Si que te amo y que me amas es una ironía Es bendición la mía Despertar junto a ti Cada día Ya ¿Qué otra faltó? Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostal Le doy un beso en el cuello a tu espacio Vacío Le juego un ajedrez con tu historia Y le acarició la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que te olvidaste? Y charlo de política Con tu cepillo de diente Con visión tan analítica Como cuando te arrepiente Como cuando te arrepiente Dice Realmente Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo ¡Otra vez! Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Sin y sin ¿Quién estás tú? Uh, uh, uh Na, 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 na Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato ¿Quién la salvará? ¡Vengan muchas gracias! ¡Vengan muchas gracias! Y así comenzamos a despedir. 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 El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti Y te desploma porque sí El amor son dos en uno y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final se empezará El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa no lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te eleva por honrar Y te desploma porque sí El amor son dos en uno y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar Pasar frente a ti el desfile mortal El cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por honrar Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y al final siempre se va El contador y el servir El usurero y el tranza Ese par de columnistas El abogado y la suegra La que me cobra la renta Y la que me representa Los que viven de mordidas Cuando se van a acabar Colaba a su caudal Volaba a su caudal Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Me están jodiendo la vida, me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar Volar al sur a un lado, me siento exesorado Peleando contra todos, sin saber por qué Los criticones de oficio, los chupis de vacuquilla La maldita economía, y otro que otro policía Es el montón de enemigos, que se disfrazan de amigos Las que se creen puritanas, y se quedan con las ganas Volar al sur a un lado, me siento exesorado Peleando contra todos, sin saber por qué Me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar Volar al sur a un lado, me siento exesorado Peleando contra todos, sin saber por qué Me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar Me están jodiendo, me están jodiendo la vida Me están jodiendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Me están jodiendo la vida 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 Me están jodiendo, me están jodiendo Me están jodiendo, me están jodiendo Culpa de un milagro despistado Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males Me tienes arañando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña Como es que un corazón tan desahuciado Tener en cimas nuevas de esperanza Cerraste el telón y pa' otro lado Yo sin un espacio en tu mudanza Facturas de un milagro trasnochado Queda en bandeja lo que no mereces No mereces Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña No entiendo y pesa más que una montaña Si te extraña más que una montaña Se quiebra por lo mucho que te extraña a ti Y me alegra por lo mucho que te extraña a ti Irrumpese en mi vida Con tu cuerpo exacto y ojos de asesina Tarde como siempre No llega la oportunidad Tú vivas con él Yo iba con ella Dando a ser felices por desesperados Por no aguardar el tiempo Por no haber quedado solos Pero llegamos tarde Te vi, me vis Nos reconocimos enseguida Pero tarde, maldita sea la hora Que encontré lo que soñé Tarde Tanto soñarte y extrañarte sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles como un loco Sin encontrarte Que iba uno de tonto Por desesperar Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja Te hace escoger con la cabeza Lo que es del corazón No tengo nada contra ellos La rabia es contra el tiempo Por ponerte junto a mí Tarde 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 ¡Gracias! 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 Quizás en otras vidas quizás en otras muertes ¡Gracias! 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 De coincidir contigo y golpearte con un beso de fugarnos para siempre Sin menos a tu Señor Muchas gracias, miña Gracias Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no Puede que te equivocas Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjame lo otro Que si se me pone fácil El amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no Pero después dame un beso Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflapeado Clávame una duda Dime que daré a tu lado Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato ¿Quién la salvará? ¿Cuál nos faltó cantar? ¿Cantaron varias o cantamos todo ya? ¿Cuál? Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser paraca en libertad Me enseñaste que el amor no es una regla Y que es mentira la verdad Pero fallaste mi gurú Se te olvidó enseñarme Que algo si no estás tú ¡Venga! ¡Venga! Me enseñaste de todo y sé olvidarte Esta filosofía está como tocarte Saber que la prodigia no es cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte ¡Venga! 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 Me enseñaste de todo y sé olvidarte Convertir una caricia en una obra de arte Saber que los abogados saben un poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Cabe un siglo en este martes por la noche Hueles más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté Yo ya me fui No consigo respirar Aguantea desde el día que no está No consigo respirar Aguantea desde el día que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Te regalo esta canción desesperada Desabrida como lunes por la tarde Corlapsado caigo al fondo ya en picada Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde No consigo respirar No consigo respirar Aguantea desde el día que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Deseo de rendirse en soledad Oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin dudar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Aguantea desde el día que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno se fue De este lugar Cuando fue la última vez que mi estrella se estrelló El oxígeno se fue Con los ojos cerrados Y te aferraste como una enferma en tu vida El espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo ir Cuando fue la última vez que te besaron tanto Y dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu Me llevó hasta tus brazos Cuando fue la última vez que te quisiera buscar Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando volviste a ser que no fuiste nunca Cuando fue la última vez que te sentiste sola Me llegaste a odiar Cuando llegó a convencerte el maldito despecho Que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Sino que aceptarse Cuando fue la última vez que te quisiera buscar Cuando Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando Cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Cuando 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 ¡Suscríbete al canal! Música Jesús es más que una simple y llanada teoría Música ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay este escrito se resume en amor Vamos ve y practicalo Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Música Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Música Él sabe que total a la larga esto no es más que roca Música La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Que Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Música Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Música Música Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Música Música Esta es otra de señoras que no se saben He conocido señoras con todas sus cuentas en mora Música El mejor casibir inglés y el mejor diseño francés Y su pobre marido en la casa muriendo de estrés Música Jesús convertía en hechos todos sus sermones Música Que si tomas café es pecado dicen los mormones Música Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Música Que sus hermanos míos es verbo, no sustantivo Música De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Música Hablaba de amor al prójimo y me poncho cien pelotas Música Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito Música A ver si me sale algo para ustedes Jesús Es venir a cantarles esta canción Música Que nace estrictamente del corazón Música Pude haberme disfrazado Pude haberme disfrazado Pero hubiese echado de menos Compartir mis canciones verdaderas con mis hermanos chilenos Música Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Música Hubo fiesta piñata y a mí ni me lo preguntaron Música 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 Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Solo con esta soledad Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor de bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre Presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quedé de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me he alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio No vuelve la paz Me da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curva que me aleje de mi novia Si nunca o en sus labios son quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá No hay curva que me aleje de mi novia No hay curva que me aleje de mi novia No hay curva que me aleje de mi novia ¡Suscríbete al canal! Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Es cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú 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 El reloj de pared, anunciando las seis veintitrés El pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies Y son las seis cuarenta y tres, y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo, era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú, voltearías mi futuro al revés? Ya son las siete dieciséis, y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa, que un cementerio de historias Enterradas en fosas, que algunos llaman memorias Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida, gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos, que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás ¿Cómo duele gastar? El instante en el que tú ya no estás ¿Cómo cuesta luchar? Con las cosas que no vuelven más Ya son las nueve veintitrés, y el cadáver del minuto que pasó Me burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo, puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos, aunque no sirve de nada Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida, gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos, que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos por aceros que vienen y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán el batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estregan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que se han perdonado en mí 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 Yo tengo un sillón de marruecos que extraña tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas Catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulse el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez y me matas y vuelves Que bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras Serían más gordos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Tú tienes el don de lo extremo No hay como evitarlo Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo Tú tienes el don de lo absurdo y hay que soportarlo Sería mejor desde luego que tú no existieras Si tú no existieras Serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras No habría que respirar todo el aroma que dejaste Yo tengo una guitarra vieja Preñada con esta canción Amigos que nunca aconsejan Y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro Y el mar todito para mí Amores viejos y suspiros Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que es también pa' ti Las huellas de tus pies Las huellas de tus pies descalzos Una sombra de tus pies descalzos Una sombra que me sigue a donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar Y dos pies descalzos Y dos pies descalzos Y dos pies descalzos Que lejos está la fortuna De lo que venden en la tele Si es gratis ir a ver la luna Que no se queje al que le duele Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me ordene Tengo un reloj entre las nubes Un sueño que se va de fiesta Tus pechos como dos querubes La tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés Lo poco que tengo es tan poco que gana interés Tengo un aguacero para mi verano Y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar Tengo la noticia de que no es noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz Y no imploro algo a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz Habla V enemies B형 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El problema no es fallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que me duele. El problema no es que me duele. El problema no es que me duele. Si me gustaste por ser libre, soy yo para cambiar. Si me queden queriendo solo, como es ser para obligarte. El problema no es que me duele. 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 ¿Cómo dices hacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tomo? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barrancón? ¿Cómo encontrar en la escena los besos que no me diste? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barrancón? El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Vamos a poner las cosas claras desde el principio Estamos aquí por tres razones La primera porque nos quieren La segunda porque queremos Y la tercera porque estamos para lo que ustedes quieran esta noche Ustedes mandan hoy Vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran ¿Están listos para empezar? Para todos aquellos que insisten a pesar de todo en mandar besos por teléfono Y caricias por teléfono Tengo una pregunta que hacerles ¿Qué hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la BD ¿Qué hace un Porsche en Tel Aviv? Un pigmeo en un iglú Una duda en un gurú ¿Qué hace Frida sin sufrir? Si así como quien no quiere la cosa Más fácil dispara rosas un misil que tú Quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso Ni tu boca es souvenir ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? ¡No! ¡No! Todo ese movimiento fue para una foto Ponete otra vez que a mí me toca ver la mejor parte ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados Un despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? Dígame Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana Pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en verano un judío sin maizanos? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo yo? Me están pidiendo una canción que es de una época ¿Hacemos una de allá? ¿Sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? ¿Quién diría que el minky la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tú caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Y si la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, qué ironía Si fuésemos iguales, qué apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano otra vez? ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Si que te amo y que me abres es una ironía Y bendición la mía Despertar junto a ti Cada día Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostal Le doy un beso en el cuello a tu espacio Vasivo Le juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules ¿Quién diría que te olvidaste? ¿Quién diría que te olvidaste? ¿Quién diría que te invita a tocar la contilla? Y cómo aparece tu familia Si el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí, sin ti, conmigo ¿Quién está contigo sin y sin? ¿Quién estás tú? Canciones que dejé impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas de acetato ¿Quién la salvará? ¿Quién la salvará? ¿Quién la salvará? ¡Venga, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras De saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto En tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad A quererte sin decirlo A tocarte sin cruzar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Sin quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin cruzar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si se siente perdido Digo que estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin cruzar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Si se apagィfe de tu piel a contra luz Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para el particulón de tu piel a contra luz Música No sé quién uno se hizo, ese favor tuvo que ser yo Que vio el hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos Así que fue una costilla, que se da lo que columna a verte, al por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear ¡Venga, villa! Música Si se habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Porque hay tan espacio que hay historias en un mar En un mar, con generar, es lo mejor que se puso en este lugar Que nos piden Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, lo inventábamos por ustedes, mujer Que nos piden Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, lo inventábamos por ustedes, mujer Y vivir distinto en Eruguda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Ustedes con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par No hay de pareja mínimo, sin pareja hay que terminar ¡Venga! Terminar ¡Venga! Música Si se habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Habría que estar espacio que hay historias en un mar En un mar, porque negar, es lo mejor que se puso en este lugar Que nos piden Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, lo inventábamos por ustedes, mujer Que nos piden Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, lo inventábamos por ustedes, mujer Y vivir distinto en Eruguda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes, mujeres Que nos piden Podemos Que nos piden Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, lo inventábamos por ustedes, mujer Que nos piden Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, lo inventábamos por ustedes, mujeres ¡Venga! ¡Se los quiere! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 Consulero y el tranza, ese par de colombistas, el abogado y la suegra, la que me cobra la renta y la que me representa. Los que viven de mordidas, cuando se van a acabar, con la basura a un lado, me siento ese soldado, peleando contra todos, sin saber por qué, me están jodiendo la vida. Me están jodiendo la vida, me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar. Volar a un sur a un lado, me siento ese soldado, peleando contra todos, sin saber por qué. Los criticones de oficio, los chupis de pacotía, la maldita economía, lo que otro policía. Ese montón enemigos, que se disfrazan de amigos, las que se creen puritanas, y se quedan con las ganas. Volar a un sur a un lado, me siento ese soldado, peleando contra todos, sin saber por qué, me están jodiendo la vida. A ustedes también, me están poniendo a pelear, me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar. Volar a un sur a un lado, me siento ese soldado, peleando contra todos, sin saber por qué. Me están jodiendo. Me están jodiendo, me están jodiendo la vida, me están jodiendo la vida, me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar. Me están jodiendo la vida, 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 yo solo quería cantar. Me están jodiendo, me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar. Me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar. Me están jodiendo la vida, yo solo quería cantar. Tú te fijaste en mí sin darte cuenta, encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta, pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo, de tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males, me tienes arañando tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Cómo es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña Cómo es que un corazón tan desahuciado Tener en cimas nuevas de esperanza Cerraste el telón y pa' otro lado Yo sin un espacio en tu mudanza Facturas de un milagro trasnochado Queda en bandeja lo que no merece No merece Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Cómo es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña Se quiebra por lo mucho que te extraña Justamente ahora Irrúmpese en mi vida Con tu cuerpo exacto y ojos de asesina Tarde como siempre No llega la fortuna Tú ibas con él Yo iba con ella Dando a ser felices por desesperados Por no aguardar el tiempo Por miedo a quedar sois Pero llegamos tarde De vine a vis Nos reconocimos enseguida Pero tarde Maldita sea la hora Que encontré Que encontré lo que soñé Tarde Tanto soñarte y extrañarte Sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles Como un loco Sin encontrarte Que iba uno de tonto Por desesperar Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota De verte viejo y sin pareja Te hace escoger con la cabeza Lo que es del corazón No tengo nada contra ellos La rabia es contra el tiempo Por ponerte junto a mí Tarde Desde quienمر O que es que él Siete Cuidado Tînelo Cile Cile T означaste Dos Tînelo U Siete Tînelo loc Tînelo See Tînelo Ganas de huir De no verte ni la sombra De pensar que esto fue un sueño Una pesadilla que nunca pareciste Que nunca has existido Ganas de tocarte Ganas de rozarte De coincidir contigo y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos Y decirte bienvenida Que nos llegamos tarde De mi me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde Quizás en otras vidas Quizás en otras muertes Que ganas de tocarte Que ganas de besar De coincidir contigo y golpearte con un beso De fugarnos para siempre Sin manos a Tercero Muchas gracias Muchas gracias Si me dices que sí Piensa no dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea De que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí Como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjame al otro Que si se me pone fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Pero después dame un beso Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día en ti Planeando la estrategia Para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflapeado Clávame una duda Dime que daré a tu lado Cuando fue la última Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia Que se fue Si no las salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato Quien las salvará Me enseñaste a no fumar Sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno Y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste a vivir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos Y mitad inseguridad Me enseñaste a ser Parque en libertad Me enseñaste que el amor No es una reja No es una reja Y que es mentira la verdad Pero fallaste mi gurú Se te olvidó enseñarme Que algo si no estás tú Venga Me enseñaste a olvidar Me enseñaste de todo Y sé olvidarte Es de filosofía Hasta como tocarte Saber que la prodigia Como es cumplidor No son los mariscos Sigo el amor Pero no me enseñaste a olvidarte ¿O qué? Me enseñaste de todo Y sé olvidarte Convertir una caricia En una obra de arte Saber que los abogados Saben un poco de amor Y que el amor se cohibe Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Cambio un siglo en este martes por la noche Hueles más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté Yo ya me fui No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Te regalo esta canción desesperada Es abrida como lunes por la tarde Colapsado Colapsado caigo al fondo ya en picada Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde No consigo respirar No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Deseo de rendirse en soledad Oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin lugar Colapsado por respirar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno se fue El oxígeno se fue Aun Cuando fue la última vez Y escribiste las estrellas Con los ojos cerrados Y te aferraste como una lucha De morir De la espalda de alguien Cuando fue la última vez Que se te fue el amor Por no dejar de morir Cuando fue la última vez Que te besaron tanto Y dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo Y escogiste el yagú Por no perdonarme Cuando fue la última vez Que un simple de yagú Me llevó hasta tus brazos Cuando fue la última vez Que te quisiera buscar Cuando te ganó el orgullo Y escogiste el yagú Cuando 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 volvieras a ser Que no fuiste tú Nunca Nunca Cuando fue la última vez que te sentiste sola Llegaste a odiar Cuando llego a convencerte el maldito despecho Que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Sino que aceptarse Cuando Cuando fue la última vez que te quisiste Cuando 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 te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando 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 Jesús es más que una simple y llanada teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay este escrito se resume en amor Vamos ve y practicalo Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Que Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Esta es otra de señoras que no se saben He conocido señoras con todas sus cuentas en mora Pero que asisten a la misa del domingo como a un desfile Demora El mejor casimir inglés y el mejor diseño francés Y su pobre marido en la casa muriendo de estrés Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que ando inventando cada cosa Que sus hermanos míos es verbo, no sustantivo De mi barrio la más religiosa era doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito A ver si me sale algo para ustedes Jesús Es venir a cantarles esta canción Que nace estrictamente del corazón Pude haberme disfrazado pero hubiese echado de menos Compartir mis canciones verdaderas con mis hermanos chilenos Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me lo preguntaron Bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Accompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto O en tu sitio yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Ella es mi novia desmant younger Ella es mi novia de gente No es mi novia de la؟ No es mi novia desmant kh direto Ella es mi novia desmant headed by Desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta, llegué penúltimo en la maratón. Me quedé de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. Tres meses sin venir y ella en bandeja, le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar. Del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje, sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero, o gano el premio Noel de la paz. Me da igual si voy de último o primero, si estoy de conformista o de tenaz. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. Tres meses sin venir y ella en bandeja, le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar. Del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto, por si algún día pienso regresar. Y preparo en el banco un presupuesto, por si podría algún día necesitar. No hay culpa que me aleje de mi novia, si nunca hubo en sus labios son quizás. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá. No hay culpa que me aleje de mi novia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.